buenos días buenos días es el otro día y estoy por acá que ahora me metí con me acabo de levantar me tomé un cafecito o me tomé un cafecito menos un tinseng amargo porque es lo único que yo tomo al puesto de el café y ayer fue maravilloso ayer fue un día maravilloso pero el tiempo para quien calabre está feliz y mo incluso después al mostrar más o menos como está la parte afuera se aprecia así pero unos minutos antes unos 20 minutos antes de empezar a hacer el videíto este estaba lloviendo estaba todo nublado ahora salió el sol miren esas plantas que parece que estamos acá en un cañaveral me parece estar más o menos en cuba son todas cabañitas así pero para acá el reguero que yo tengo por acá en esta cocina por acá pero bueno ni modo va y como siempre cada vez que está haciendo el vídeo siempre tocan la puerta hoy ya me quedé sin desayuno porque desayuno es de las 8 hasta de las 28 hoy en punto o de las 8 y media mejor dicho hasta las 10 de la mañana así que ahora visto que empezó el tiempo a salir un poquito está más bonito me voy a preparar para ver si me voy a dar una vueltecita aquí en la parte de diamante que es la parte principal que fui más o menos rapidito donde están todas las vías con las tiendas principales muy turístico me he dado cuenta de que venden aquí muchísimo de que venden muchísimo el peperón chino así que no lo sé vamos a ver después si lo encuentro y nada esto es todo lo que hay por acá en el día de hoy así que ya después no veremos más tarde de estar actualizando los acontecimientos del día de hoy compré también ayer unas cositas pero sería te queremos hacer por eso lo puedo mostrar en otra segunda ocasión y nada y ahora me voy a hacer el desayuno porque me han traído desayuno veo que me han traído se los muestro por acá un poquito de naranja seguramente hay un corneto integral por aquí ya ahora terminé de preparar me puse este conjunto muy sencilla este chorcito que es a vida alta me puse en todos los chorcitos así a vida alta porque porque son cómodos y te recoge lo que tiene que verse antes y no es que tengo tanto pero te voy a decir que en estos días en estos días aquí en de verano se come bastante para que ve para allá y he comido bastante exagerado y tengo que ponerme a hacer la dieta me puse esta lucita esta lucita que es bastante fresca pero visto que está el tiempo me voy a poner este abriguito que el mismo que me puse ayer que menos mal que me lo compré porque me lo compré ayer mismo aquí en calabria en la parte del centro una parte del centro diamante porque cuando había el tiempo así pero yo cuando salí de la casa había un sol tremendo pero bueno y nada y ahora estoy poniéndome me permite todas las cositas así se recuerdan las que ya me siguen ya de hace tiempo entonces se recuerdan y cuando yo vine de cuba vine con un brote de espinilla provocada por el estrés y entonces me estuve comprando déjame tomarme un poquito de agua porque apenas tomé también las pastillas porque tengo un poquito de tos no lo sé por qué un poquito de tos desde hace unos unos días y nada y me estuve comprando estos me estuve comprando un par de medicinas o no lo sé de cremas me estuve me fui a la farmacia antier desde que viene de cuba antes fue que decidí a la farmacia porque la cuestión no se mejoraba porque usaba sólo productos naturales o sea sábila que me buena todas esas cositas y me echaba cara de huevo pero bueno me parece que era una cosa que eran de más profesionales y me parece que me pareció de ir decisivamente la persona profesionista para que me dijeran el problema bueno vida la farmacista y a la farmacia que también hay médicos y le estuve diciendo mi situación de que viene de cuba con un brote así de espinilla que hacía unos parques de meses pero que no se me iba entonces me estuvo consejando estuvo consejando este detergente que es para las espinillas se llama complex mos detergente y vamos a ver como me va ya son como tres días de los utilizando y debo decir de que está disminuyendo a la verdad las espinillas y viene así en esta cajita así se los muestro por si hay alguna de ustedes latina que están por acá en europa y tiene esta protesta esta problemática como yo así al menos le pueden ser muestro otra vez se le pueden hacer una foto de pantalla y pueden obviamente ver si pueden resolver la situación que no lo sé siempre ir a un dermatólogo porque seguramente el brote de espinilla que tengo yo preocupado por el estrés puede ser provocado por otras cosas algunas de ustedes pueden tenerlo no lo sé y después me estuvo dando esta esta crema que se prepara la para las espinillas se llama el crema de equilibrante y magnífico y magnífico y magnífico ante y este está me estuvo dando esta crema que es la que es la que me falta porque detergente se aplica en la en la cutis seco a seco y después cerraba normalmente y la crema es así se llama ser amor y yo lo aplicó sólo basta poco un poquito acá en mi mano y hago simplemente en la parte más picada y hago así tampoco no solamente y nada yo ahora voy a salir y ya luego estaré mostrando obviamente algunas imágenes para que puedan ver cómo es más o menos esta parte de acá de la italia para las personas que están en otras partes del mundo y no han podido ver esta parte de de italia es encuentra siempre al sur de la italia en la calabria y después están mostrando un mar lindísimo aunque si el mar la particularidad que aquí veo en en las playas acá que no tienen arena las arenas de estos lugares así son como si fueran algunas piedras así más oscura como si fuera la gravilla así no tienen presente la gravilla en cuba de hacer la construcción de la casa más o menos así no tienen haré una cosa extraña sinceramente ahora voy a dar una vueltecita y les voy a poner unas imágenes y los fue saludando ya desde ahora porque después no lo sé si tendré tiempo porque a las seis de la tarde del día de hoy voy a estar yendo a la ceremonia no lo sé si podrá mostrar pero si cualquier cosa se los muestro algo sólo algunas imágenes y daré una presentación les mostraré más o menos parte de lo que fue el evento así que nada esto estoy nuevamente reincorporando nuevamente acá en el canal de youtube porque hacía meses que no hacía vídeo y eso había dicho ya anteriormente y de verdad que he estado perdidísima pero me dio de verdad placer o una cosa que no me podía imaginar de que personas muchísimas personas que me siguen aquí que remotamente juro que no me lo pude imaginar que me buscaron así fueron tan bonita en preguntarme julia que te pasó que porque no haces vídeo y las cosas así se preocuparon muchísimo porque me estaban comentando también de que ya ahora que yo había ya llegado a mil suscriptores más o menos que ya estaba ya casi él que había logrado la fase más difícil que es a llegar al menos a mis suscriptores que era un pecado como se dice aquí en italia o o como decir era una pena dejar así dejar las cosas pero bueno ya como les había dicho más o menos anterior de vídeo la decisión mía de no hacer vídeos más era porque ustedes saben ya los problemas que estuve en cuba y estamos pendientes sobre mi vida y mandando y sabiendo y si como no tengo más contacto con ninguna de esas personas en cuba y de no hacer vídeo porque sinceramente no quiero que sepa más nada de vida están solo pendientes no tengo maldición y todas las cosas como así como no es sinceramente he tenido más y no le llamar de que viene de cuba no he hablado con ninguno de mis familiares ni voy a hablar más porque no estoy interesada con todas las cosas que pasamos quiero vivir mi vida tranquila entonces para que le estén viendo siempre mis movimientos que hago o que no hago he dejado de salir de la plataforma justo para que ni me vean ni me miren ni me nada nada y nada esto es esto es y decidí así de desaparecer de la plataforma porque sé que ellos están ahí pendiente a ver qué hace que no hace y para ponerte la boca y y se usar arriba como se dice a los cubanos en otro país sinceramente y estaba disgustada basta porque todas las cosas que yo hacía acá estaban todo pendiente en otro país y nada chicas ya después si puedo mostrarles algunas imágenes de cuando vaya al centro en la parte de diamante voy así se llama la parte donde yo voy a estar yendo disculpen que están es el ruido de un secador pero bueno y nada así voy despidiendo el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y como siempre digo suscríbanse al canal activen las campanitas de las notificaciones para que youtube lo advierta las próximas veces que yo suba un videito nuevo me pueden seguir y no quiten la suscripción chao y nos vemos en un próximo vídeo se les quiere es a 1 2 2 2 1 a 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.